Promover la justicia laboral, la igualdad salarial y la inclusión, así como generar beneficios sociales, el fortalecimiento de los valores y derechos humanos para mujeres y hombres, son los objetivos de la iniciativa Espacios sin Violencia y Sin Discriminación, que presentó en conferencia de prensa la diputada Mirela Alejandra Montes Agredán. La legisladora busca reformar a Ley de Ingresos del Estado de Jalisco para establecer que las empresas se adhieran a la NMX-R.025-SCFI-2015. Obtendrán una reducción del 2.5 hasta el 10% en el pago de la tasa del 2% del impuesto estatal sobre la nómina. Pretende incentivar a las empresas que generen espacios laborales, seguros y equitativos entre mujeres y hombres, disminuya la brecha salarial, busca la inclusión y el desarrollo de las personas con discapacidad en los centros de trabajo. Bueno, estamos buscando que sea un grupo prioritario, ya tenemos que ponernos en la agenda pública. Si bien es cierto, también hemos logrado generar acciones para erradicar la brecha salarial entre hombres y mujeres, también estamos buscando que las personas con discapacidad, que dicho sea de paso, Jalisco es el tercer estado a nivel nacional con el mayor número de personas con discapacidad e integren estos centros laborales. Refirió que desde el 2015 que entró en vigor esta norma, solamente 12 empresas se han certificado, 10 de ellas en el ámbito público y dos más en lo privado. Consideró importante retomar lo que establece el Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo. Informativo Parlamento, Julieta Ruelas. En sesión telemática de la Comisión de Estudios Legislativos y Reglamentos, presidida por la diputada María de Jesús Padilla, se aprobaron reformas para actualizar el marco normativo referente a la gestión de archivos públicos de la entidad, así como dar certeza jurídica a los sujetos que intervienen en el juicio político. En primer lugar, se acordó modificar la Ley de Archivos del Estado para definir a los funcionarios que integrarán el grupo interdisciplinario y el sistema estatal. Asimismo, se estableció dentro de la normatividad que el Archivo General del Estado será el órgano especializado en la materia, bajo el régimen de servicio profesional de carrera con autonomía técnica y de gestión. En otros asuntos, se avalaron dos reformas a la Ley Orgánica del Poder Legislativo. La primera, con el objeto de que en los procedimientos contra municipios, al momento de realizar la notificación de inicio, se le avise el denunciado para que señale domicilio procesal dentro de la zona metropolitana de Guadalajara, o en su defecto, se le proporcione un correo institucional donde se le avisará del proceso. En segundo lugar, se permitirá modificar el orden del día de las sesiones ordinarias, cuando se pretenda conmemorar fechas especiales celebradas nacional o internacionalmente, bajo la premisa de que se podrá dar voz a un diputado en representación del Poder Legislativo y a personas autorizadas. Lo anterior, toda vez que existen fechas como el 8 de marzo en que internacionalmente se reconoce la lucha y el avance en los derechos económicos, políticos y sociales de la mujer. Finalmente, la diputada Padilla Romo invitó a sus compañeros a un foro de consulta que se realizará el próximo miércoles 13 de julio, en donde se verán leyes que tienen que ver con medidas de accesibilidad para personas con discapacidad. Informativo Parlamento, Jennifer Zamora. Con el objetivo de garantizar los derechos humanos y la atención médica universal y gratuita para los pacientes de cáncer menores de edad en Jalisco, y una vez solventadas las observaciones y mejoras al dictamen para la creación de una nueva ley para la detección y tratamiento oportuno e integral del cáncer en la infancia y la adolescencia de Jalisco, propuestas por integrantes de la Comisión de Higiene, Salud Pública y Prevención de las Adicciones, se avanzó en sesión de trabajo la propuesta, que por unanimidad se aprobó y fue turnada al Pleno para su aprobación final. Dicha iniciativa considera como prioritarias las estrategias que favorecen el diagnóstico temprano, el acceso efectivo a servicios médicos de calidad, la capacitación continua al personal de salud, entre otros. Informativo Parlamento, Paola Murataya. En el marco de la conmemoración del Bicentenario de Jalisco como Estado y con la presencia de distinguidos historiadores, investigadores y expertos en la materia del desarrollo constitucional, se llevó a cabo el panel Jalisco, un Estado libre y soberano en un sistema federal, Retos para el Futuro, a cargo del diputado José María Martínez Martínez, donde fueron expuestas diversas historias de las constituciones que han existido en Jalisco, hasta llegar a la construcción para conformar un Congreso constituyente libre y soberano como lo conocemos hoy en día, estableciendo el orden que lleva el Estado y sus municipios. Además, fue destacando el ponderamiento, evolución y crecimiento exponencial de Jalisco a través de los años. Datos que me parecen sumamente importantes, que destaquemos, que empecemos nosotros a discutir, porque como han observado, hablamos de 199 años, pero tiene una actualidad enorme, enorme. Finalmente, fueron señalados los retos que enfrenta el Estado de Jalisco, como lo son la aclaración de convenios de coordinación fiscal, el poder revisor de la Constitución, entre otros. Acompañaron en el evento los legisladores Gerardo Quirino Velásquez y Edgar Enrique Velásquez Chávez, así como el secretario general de Gobierno, Enrique Ibarra Pedrosa. Informativo Parlamento, Erika Díaz